Muy buenas, estamos aquí en la playa Cabildo haciendo un acto de protesta en nombre de la playa de Sanlúcar porque consideramos que en la playa de Sanlúcar no hay solo playa en verano, la playa de Sanlúcar es playa todo el año y por eso consideramos que es una vergüenza que el ayuntamiento siga junto a Aqualia permitiendo una contaminación reiterada de nuestras playas a través de cuatro aliviaderos, dos arroyos naturales que deberían ser naturales y que son contaminantes y de una depuradora que es demostrada una de las peores depuradoras de la provincia de Cali a pesar de esto y de seis denuncias ya de la Fiscalía del Medio Ambiente continuamos sufriendo esto porque a pesar de que el ayuntamiento ha puesto una pequeña capita de arena sobre la playa si vamos a la zona donde están los aliviaderos podemos ver que debajo de la arena aparecen las muestras de lo que han sido los vertidos de todo un año aquí podemos ver también lo que hay bajo la arena de la playa de Sanlúcar, por ejemplo, en el Polideportivo, por ejemplo, en el Arroyo de San Juan esto es una indecencia, esto es una vergüenza y esto además la Consejería de Medio Ambiente lo ha denunciado y no solo esto, sino que la Consejería de Sanidad debería analizar esto porque lo único que analizan en el agua es ver si hay dos bacterias, solo dos bacterias esto a ver cuando lo analizan y lo que pedimos desde nuestra plataforma Agua Clara no solo es eso sino que todo el ciclo del agua se remunicipalice, que vuelva a propiedad pública que dejen de cometer fraudes en nuestras facturas que nos devuelvan dos millones de euros de la factura de los sanluqueños que nos deben desde hace ya años que dejen de hacer negocio con el agua, que es de la gente, que es un derecho humano y que dejen de cortar a tantas familias el agua como ya sabemos que están cortando por tanto en esta jornada de protesta invitamos a los sanluqueños a que bajen estamos empezando ahora mismo y en cuestión de minutos va a empezar la jornada así que muchas gracias a los que habéis asistido o que estáis empezando a asistir y invitaros también a la jornada del 8 de junio que será la izada de la bandera negra de Ecologista Nación muchas gracias